Si ustedes no conocían a la cochinilla algodonosa, pues aquí se las presento amigos. Miren a esta afelandra infestada por cochinilla. Debo decirles que esta es una plaga que ataca a plantas de interior y también a plantas de árboles frutales. Esta cochinilla se alimenta de la savia de las plantas. Entonces lo primero que empezarán a notar será que la planta dejará de crecer y evidentemente empezará a morir. Por eso les estoy preparando un video para que ustedes también aprendan como eliminar esta cochinilla y no terminen matando a sus demás plantas.